A los comunarios, que la vecina comunidad de esta situación que está sufriendo la comunidad Posabere y la vecina comunidad Cuspecí, que hay saqueos, pero no son todos los comunarios, como les he dicho, no son todos, son uno o dos personas de ambas comunidades, pero los dañan la imagen de todos. Por eso, cuidemos nuestra imagen al municipio, a las vecinas comunidades, así podamos tener una buena relación. Por favor, que quede claro que a partir de ahora que se está dando la canasta familiar, eviten salir afuera, porque están diciendo las denuncias allá que les roban celulares, billeteras, termos, herramientas. Pero a aquellas personas que sean sorprendidas a partir de ahora afuera, el ejército, la policía, va a tomar como tiene que ser nomás. Entonces, mantengamos postura durante todo este tiempo y no salgamos afuera. Como parte del ejército, lo único que despido a todo el pueblo de Salusayoreos, está completamente prohibido hacer los bloqueos a partir de la fecha. Usted está haciendo un compromiso a recibir su canasta familiar. Si a partir de la fecha salen a hacer sus bloqueos, salen a saquear, a robar, nos vamos a hacer cargo nosotros. Y a aquellas personas que sean sorprendidas allá en los caminos, lo siento, se va a actuar de acuerdo a la ley. Tenemos que acatar un decreto nacional, ¿ya? Eso es lo que estamos cuidándolo a ustedes para que no se enfermen. No salir a la calle, no estar cerca, ¿no ven? Entonces, cuidarse. Por eso que también en este momento, el compromiso es de darles una canasta básica, ¿no? Que lo estamos traiendo. Entonces, vamos a hacer la entrega respectiva a cada uno de ustedes, pero no salgan al camino. No vayan a hacer el bloqueo. El gobierno municipal quiere que todos los vecinos se protejan. Por eso es que más bien, en vez de que el vecino vaya al mercado que está lejos, le traemos el mercado cerca de su casa. Aquí, por ejemplo, hemos traído verdura, fruta, y hay una señora que está vendiendo pollo, más allá está vendiendo huevo. Entonces, tratamos de que haya la mayor cantidad de productos de la canasta familiar para que el vecino no tenga que salir hacia un mercado o que tenga que caminar cuadras y cuadras y cuadras con sus bolsones. Vemos que hay gente mayor también que sale a veces. Entonces, el gobierno municipal quiere darle la comodidad al vecino. La cuarentena es súper necesaria para que el coronavirus no se propague. Por eso, cuídese, por favor, frenemos el coronavirus y protejámonos, salgámonos con descuidado. Y tratemos de no salir solamente a comprarse lo que necesita de la canasta familiar y volverse a su casa. Para nosotros es una bendición porque estábamos muchos días sin salir, sin poder comer verduras. Estamos muy agradecidos porque, como ustedes ven, es una gran necesidad que no solo el barrio Santana 3 está pasando, sino todos los barrios que estamos en esta cuarentena, viviendo esta cuarentena. Queremos dar muchas gracias a la alcaldía por la pronta respuesta. Y proveernos de estos insumos tan importantes para la familia y para estar en un buen estado de salud. Está muy bien, muy bien la iniciativa y que siga continuando así una vez por semana.